Escúchame. Tú, sí, que me estás viendo. Hace mucho que no ves a una persona por aquí, por el canal. Y esa persona es un clásico. Es una leyenda. Estamos hablando del señor... ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, que tienes mierda, zapatillas! ¡Quita, coña! ¡Coco! ¿Eran, eran, eran...? Hay gente viéndote y no has saludado y tú estás ahí con dos chancletas. Perdón, perdón. ¡Eh! Un respeto... Ya no recuerdo cómo iba esta moción. A la gente que siempre está... ¿Cuántos años llevamos grabando? Siete. Más de la mitad llevan por lo menos cuatro años. Y tú aquí, faltando el respeto. Bueno, ya está, ya vale, ¿no? No, no. ¿Cómo se lo habían tomado tan mal? Si lo sé, no te invito. ¿Vienes tú aquí a echar leña? Nada, en serio, Coco. Gracias por estar aquí. Lo que quiero saber yo es cuántos likes tiene que tener este vídeo para que tú vuelvas. Porque parece que te está costando un poquito. Suelta la cantidad y luego veremos si vuelve o no. Depende de vosotros. Venga, va, que quiero empezar... 117.000. 117.000. Lo veo complicado, pero yo sé que vamos a llegar porque el vídeo de hoy es sabrosón. ¿Qué te parece a ti que si tú coges y metes un gol y te dicen, eh, ese gol no vale? Ha sido muy bonito, pero no vale. Pero no vale lo que tú crees que vale. Porque, a ver, gírate. Gírate. Ah, bueno. Y tú, dorsal, ¿es el número 28? Pues ese gol vale 28. Mentira, mentira. Ahí no, ahí no. Ahí el número 28. ¿Qué es lo que vale? El valor vale lo que marque el dorsal del jugador. Vais viendo un ejemplo. Marca Leo Messi. En el PSG tiene el número 30. Pues ese gol vale 30 goles. Vamos a empezar suave, con una tanda de penaltis. Elige equipo, Coco, te doy mando. ¿Qué te pidas? El PSG. Vale, pues yo me... Mira, yo no me voy a flipar. Podría pillar uno de Italia. Que van siempre con dorsales súper largos. Como rollo de xarau y tal. Pero voy a ir a por el Barcita, señores. Barcita. Ahí estamos en la tanda. A ver, mirad. Coco, te salen los dorsales al raro. Raro no te cunde. ¡Guardo Naruma! ¡Tira con Naruma! ¡Tira con Naruma! ¿Qué número tiene? ¡No! ¡No! Más marcas cuando Naruma ya ha ganado. Tira, tira. Dale, dale, dale. Tanto hablar. Voy con este, voy con otro. ¡Hay que meterla! Y luego contará por 10. Si la mete Neymar. Tiene que el círculo cerrar la pelota lo máximo posible. De Ter Stegen, si marca 10-0. ¡No! ¡10-0! Vale, 20. ¡Ojo! Ojo que me puedo poner por 22, ¿eh? 22-10. Hostia, hostia, hostia. Esto no me gusta, ¿eh? ¡Vamos! ¡22-10! Esta me la paro. Esta me la paro. ¡Leonard! 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 Aunque meta con Ferran, no te pillo, ¿eh? No te pillo con Ferran. Pero te acercas. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Sumamos 11. Hostia, Carlos Soler, el 28. Nah, si la mete ya ha perdido. ¡Ya está! ¡Sí! 68-33. Es irremontable. Ojo, Kristensen, con el 15. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. ¿Por qué no has chuta con Donnarumma? Porque tiene que... ¡Vale! 48-68. Y si meta con... ¿Dónde vas? Eso se va afuera, Coco. ¡Y qué cabrón! ¡43! ¡No! Aunque meta con Cundela, igual. Me ha ganado, me ha ganado. Bueno, 23, me sumo. Donnarumma acaba el partido. A no ser... ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No! 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 Que da igual, aunque la meta, se acaban los 5... ¡Y encima se da! ¡Y gana! ¡192 a 71! ¡Puto Donnarumma! ¡Puto Donnarumma! ¿Qué es esto? ¡Esto no tiene sentido! Ha ganado el primer partidito, era el suave. Ahora vamos a enfrentarnos en Fútbol Sala, modo supervivencia. Eso quiere decir, por cada gol te resta un jugador. ¡Sí! El partido furbito Sala. El Inter va chetao. Porque 90 Lukaku, 95 Bastoni. Vas a morir. Tú tienes un 47 ahí de field poder interesante. ¡Ojo, Bastoni! ¡No, Bastoni no! ¡Eh! ¡Gol! ¡Ahí es el 95! ¡Ahí está! 95-0. Y se va tan a gusto. Y se va tan a gusto. Tengo que meter dos con Fouder. No, dos no, porque a la que marque se va. ¡Ojo de...! ¡Uy! Tú, ahora mismo, si quieres vivir, tienes que mantener que Lukaku… Que el bicho no la meta. Como este bicho la meta, me voy. ¡Me voy! ¡Que alguien lo pare! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Dale, Lukaku! Ahí está. Y se va feliz. El tuyo es Ederson, pero el mío parece más de… ¡Ojo, Fouder! ¡Bueno, recuerdo de distancias! ¡47! ¡185-47! ¡185-47! ¡Eeeeh! El marcador, 185-47. Espérame, que esto lo remonta. Lo remonta así. ¿Lo puedo remonta? No. No sé, no sé si matemáticamente es remontable. Si metes con Ederson, que tiene el 31, no hay huevos. Va. ¿Es eso Ederson de primera? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Hombre, que se tiene que ir! ¡Venga, vete! Sí, sí, wow, wow. Suma 31, Coco. 78 a 185. Es imposible. Y sigue Ederson. ¡Ojo! No, 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 no. ¡Siga, hombre! ¡Siga, hombre! ¡Hombre! 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 ¡No, más 31! 109 a 195. ¿Podrá rebontar, Coco, esto? Quedan solo 5 segundos, Coco, que acaba la primera parte. Tira, tira. ¡No! ¡Más 26! ¡Más 26! ¡Qué cabrón! Va afuera, vete al carnet. 195 a 135. Coco, te da una segunda parte. Cuidado, el marcador, yo no lo veo. ¿Metes un par de goles con Ederson? ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago, qué hago? ¿Es tú ya? Sí. ¡Palo, matalo, matalo! ¡Le estoy entrando! ¡Le estoy dando palo! ¡Pelota al pal! ¡Esto es lamentable! ¡Es lamentable! ¡Que uno, otro palo! No, 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 no. No tienes defensa. ¡Hasta ahí! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Que la llevan una remuntada! De 117 a 166. Toma, toma. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Sí, fulmina! ¡Fulminamos! ¡Y lo tenemos! ¡Con un marcador de escándalo! ¡A falta de 15 segundos! 239 a 166. ¡Se acaba, se acaba, vamos! ¡Ahí está el marcador! 239 a 166. Buen partido. ¡Dame! Vamos a por el siguiente. ¡Vamos allá con otro partido! ¡Ojo! ¡El tiempo se italiana! ¡La Roma contra el Mila! ¡Mira, mira, mira! 37 por ahí, 21 el 6. ¡Mírale, portero! 99. ¡Mira, tú vas el 90 al 56! ¿Tú portero tenía un 80 y largo? ¡Venga, empezamos! Este, el que te la haremos. Esto es fútbol sala, ¿eh? Aquí... Me ve que el 92 es más bonito, tú. ¡Qué bonito sería empezar de un 92-0! ¡Leao! ¡No, no, 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 no! ¡No, el de 90! ¡90-0! ¡90-0 de Castelares! Es que tengo un portero que es una mierda. Que mi portero tiene 69 de media. Creo que ha sido un error, porque realmente... Con el portero no va a... No. He sido gilip... Mis jugadores son malos. ¿Qué malos? ¡Qué mentiroso! Mis jugadores son muy malos, tío. El que te ha metido el gol es muy malo. Me parece que tu portero no haces peor. ¿Qué va a ser malo? Toma, Dígala. ¡Vale, recortando distancias! 21-90. Hemos cometido un error eligiendo un portero por el dorsal, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Vale, hay portero! ¿Ahora hay portero? La verdad es que es muy bueno mi portero. No, 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 de Castelares no, de Castelares no, de Castelares no. ¡No, y el rebote le hao! ¡Noooo! Más 17. Más 17. 107 para Coco. Un gozo de Xaraui y ya estoy ahí. ¡Ey, me ha matado ahí a uno! ¡Nada, nada! ¡Jueven, sigan! Me han matado a los molines. ¡Tres, tres, dos! ¡Vale, vale! ¡Nada, nada! Hay partido. 107 a 21, hay partido. Xaraui, revienta. ¿Cómo lo meto en la barrera? ¿Por qué se ha quitado de la barrera? ¡Eh, eh! ¡Uy, lo vi dentro! Se la deja el Xaraui. ¡Imaginate si es malo, tío! Se ha dejado en los huevos. Lado en los huevos. Va, 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 va. Sí. Sí, al menos aseguramos. Es que ni eso, ya era Smalling con el seis. Es que… Es que ni eso, tío. Pero yo… Es que… ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Tu portero, ¿qué es? Si te la metes en propia, ¿qué pasa? Pues cuenta… Oh, toma, 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 toma. En la otra puerta. ¡Aaah! No, 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 es imposible, es imposible, es imposible. Cago… ¡Yeeh! ¡Ya! ¡Joder, 10 segundos! Buscamos al Xaraui. ¡Aaah! Me gusta que solo con un gol haya 90. La clave es marcar con… Vas ganando 2-1, ¿eh? De partidos que hemos jugado, contando la tanda… Sí, 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 sí. Tengo que empatar. ¿Estás buscando al Xaraui? Y entra… ¡No! ¡Ha sido del Xaraui! ¡Ha sido del Xaraui! ¡Ha sido del Xaraui! ¡Ha sido el mejor gol de la historia! ¡Ha sido del Xaraui! ¡Ha sido del Xaraui! 92-0. Ahí está el marcador. 92-0. Estoy muy venido arriba, eh. Estoy muy venido arriba, Coco. Nadie me puede parar. Suéltame el brazo. No, 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 no. Portero. Portero, portero, portero. Una molla. ¡Portero, portero, portero, portero! ¡Portero, portero, portero! ¡Portero! ¡Uuuuuh! No, 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 no. No, no. 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 ¡No! ¡Que Golazo acabo de marcar con el 90! ¡Que Golazo acabo de marcar con la redenta de Rabona! ¡Que Golazo de Rabona por la cuadra! ¡No, no, no, no! 180. ¡Oh! 180-92. No, no, yo quiero ver ese marcador, eh. No puede ser. 180-92. Espectáculo, show. El Tomori. Va a venir Tomori y te va a cortar con el Tomori. ¡No! 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 ¡Era gol del año, tío! ¡Aaah! ¡Era gol del año! ¡Listo, portero, Ever! Eh, 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 eh. Vale, vale, va, va, va. Hay tiempo, cuatro segundos. Tres, dos, uno… ¡Noooo! Media parte. Ah, primera parte. 180-92. Allá va. Allá va, tiene que llegar, eh. No, no, tendrá tanto gente, tendrá, tendrá mucho gente, tendrá mucho gente, de verdad. Llegas a 300. No sé el de 90, es el de 96. Ah, menos mal. ¡Hostia, 236-92! Tres, dos. ¡Venga, va! Venga, era un golazo. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ese portero que ha desayunado. ¡Noooo! 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 El Sharabu lo hace todo, eh. ¡Tío, es imposible, de verdad! ¡No se puede, Koko! ¡No se puede! ¡No puedo! ¡Para la estrella de este! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Nada, se acaba, ya está, me ha ganado. Koko, partido definitivo. Final del Mundial. ¿Qué más final? ¿Qué más final tiene? Final del Mundial. Hemos jugado cuatro veces y te he ganado las cuatro. Final del Mundial. Creo que otro partido, yo. Yo quiero un partido donde tengas un portero legal. Ese portero no era legal. No pasa el control ni antidoping, ni aéreo, ni el de la Renfe. Mira mis tiros, 17 tiros. Va, mira, penalti sí, va, penalti sí, va. Juego a decir dorsales. Hostia, yo pillaba a Argentina por la mano. Pensad que tenía un número alto y 16, eh. Yo no tengo nada, tocho. Uh, 24, Enzo. Yo lo tengo muy feo, lo tengo yo, eh. Esto no es la Roma. No, 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 no. Esto no es el Milan. No es el Milan. 23, 17, 21, 19, 18. Va a estar igualado. Va a estar igualado. Final del Mundial. Final del Mundial. Me puedo poner 16-0. Tiaguito. ¡Vale! 16-0. Ojo, 23. Hostia, te digo por el medio. No, 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 te lo ponen aquí, weón. ¡Ah, por el medio, 24! Sería 40-40, eh, si marcas. ¡Ahí está! ¡40-40! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡La, la, la, la! ¡Mávila! Podemos meter el 60. ¡Más Calister! ¡Más Calister! Te juro que iba para la derecha. Menos mal. ¡Es de la Roma! 60-40. Si marcas, me ganas de uno, eh. Si marcas, me ganas de uno. ¡No, qué golazo! ¿Dónde vas? ¡Tenía 47! ¿Pero qué es eso? Tenía 47 de penalti. ¿Pero qué es eso? A mí me ganas de uno y voy con el Dibu. Tiene 23. Pero ese golazo, tío. Igualar eso. ¡Bien, Dibu! Coco, creo que aunque la metas, gano, eh. Creo que aunque la metas, seguiré ganando. ¡Vamos! ¡Hostia! Voy ganando. No puede ser, tío. No sé cuál es tu último, pero si la meto con Messi, ya está, eh. ¡Tono 23! Da igual que... A ver, tiene que tener más... No, da igual. Aunque la metas más 18, no gana. A ver, sí que gano. No. 83 más 10 son 93. Y el mío tiene 18. Es verdad. ¡Esto puede ser bonito! Coco, eso se va afuera. ¡Eso se va afuera, Coco! ¡Eso se va afuera y ganamos! ¡Eso se ha comido la mente con el Dibu! ¿Qué ha pasado? ¡Me he olvidado del círculo ese! ¡El penalti del Mundial! ¡Te olvidas del círculo! ¡Hostia! Y al final, 80-93. Bueno, nada, pero en verdad este vídeo lo ha ganado. Pero escúchame, me he olvidado, tío, del círculo. Otra vez Argentina vuelve a ganar el Mundial de Qatar 2022. Y yo contento, la verdad. A ver, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Dejen su like, su suscripción. El canal de Coco, de ese nuevo de Andréfans está abajo. Y nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!